Jesús, Padre, te adoro Jesús con todo mi corazón, Padre Necesito más de ti, Señor, yo quiero más de tu presencia, amado mío Yo quiero más de ti, Jesús, yo quiero más de ti, Espíritu y Nación Señor, yo quiero más de ti, Señor, yo quiero más de su presencia Señor, yo quiero más de ti, Señor, yo quiero más de su presencia Tú eres David, y yo es Pampango Tú eres David, y yo es Pampango Separado de ti, separado de ti, Señor No tengo vida, mi primero amor Eres tú Jesús, mi alma anhela De agradarte, mi primero amor Eres tú Jesús, mi alma anhela De agradarte, quiero ser fiel a ti Jesús Y quiero ser todo lo que espera de mí Y no amarte de palabra, sino de verdad Quiero ser fiel a ti Señor Quiero ser todo lo que espera de mí Y no amarte de palabra, sino de verdad Yo quiero más de ti Señor Yo quiero más de ti Jesús Jesús dijo, sin mi nada podéis hacer Mi primer amor, eres tú Jesús Mi alma anhela agradarte Mi primer amor, eres tú Jesús Mi alma anhela agradarte Quiero ser fiel a ti Señor Y quiero ser todo lo que espera de mí Y no amarte de palabra, sino de verdad Quiero ser fiel a ti Señor Quiero ser fiel a ti Señor Señor yo quiero más de ti Señor Señor yo quiero más de ti Señor Quiero ser fiel a ti Señor Quiero ser fiel a ti Señor Quiero ser fiel a ti Señor